con Jaime Núñez. Bueno, ya las 9.45 minutos es el tiempo del centro del país. El foco de atención el miércoles y los días subsecuentes, ya de menor manera como fuera aún avanzado, pues lo que ocurrió en Estados Unidos en este caso muy mediático, el veredicto entre este juicio que entabló Johnny Depp y Amber Heard, su relación, el artículo que se dio a conocer a través de uno de los diarios más reconocidos a nivel mundial en Estados Unidos, de Amber Heard, y la manera en la cual se llevó a cabo la defensa de Johnny Depp, la decisión de este juez del veredicto de quienes tomaron esta decisión. Interesante, interesante también la reflexión que se ha hecho a partir de ese momento de lo que ocurre, leía un artículo, incluso ponían al nivel de que si esto podría ser el comienzo del fin de este movimiento como el Me Too allá en la Unión Americana, vaya, muchas aristas se abrieron con la decisión de estos, de este veredicto que tomó allá en Estados Unidos este juez. Así que bueno, pues, Patio Ornelas, tú tienes esto y mucho más, las consecuencias de todo ello. Te saludamos y te escuchamos. Buenos días. La cartelera. Queridísimo Jaime, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues sí, como bien dices, esta semana estuvo llena de juicios y de muchos dimes y diretes por parte de Johnny Depp y de Amber Heard. Y bueno, pues el veredicto fue para muchísimas personas lo más justo, porque aparentemente Amber exageró algunas conductas domésticas por parte de Johnny y desde luego derivadas de este artículo que mencionas justamente, que ella escribió en el 2018 en el Washington Post, en donde ella se pone como heroína y como ejemplo de las mujeres maltratadas en su casa, jamás mencionó a Johnny Depp en este artículo. Sin embargo, él se sintió aludido y no solo eso. Disney dio por terminado su contrato con él, con el personaje de Jack Sparrow. Disney argumenta completamente que fue porque ya había tenido cinco franquicias con ese personaje y ya estaba agotado de alguna manera Jack Sparrow, que él lo hizo suyo. Ese Jack Sparrow, por supuesto, era irreemplazable. Johnny era el que le dio vida a ese gran personaje de Jack Sparrow, que bueno, Disney argumentó que la última película, que costó 230 millones de dólares, la película solo hizo 795 millones de dólares y eso habla de que ya no fue tan rentable desde la perspectiva del estudio de Hollywood. Entonces, bueno, sacó tres veces más su costo, pero aún así dio por terminado el contrato. Y bueno, en el caso de Amber, bueno, también ella se vio muy afectada porque ella estaba ya trabajando el personaje de Mera, Mera que sale en Aquaman, ya tenía firmada incluso su participación para Aquaman 2. Y bueno, pues ahí también no pudo renegociar el sueldo que estaba pactado porque se quedó en dos millones de dólares. Y bueno, pues definitivamente este resultado que se dio a conocer afecta gravemente a los ingresos de ambas estrellas de Hollywood, pero sobre todo deja muy mal a Amber Heard, que seguramente le va a costar muchísimo trabajo volver a encontrar un papel o que algún estudio la vuelva a contratar. Porque bueno, hay que recordar que ella escribió esto en el 2018, Johnny la demandó en el 2019 y a partir de ahí, bueno, pues se vieron muy vulnerados sus protagónicos, sus vidas, sus familias. Y para Johnny era fundamental quedar justamente libre de cualquier mal pensamiento, de cualquier mala acción porque, bueno, pues tiene hijos y no quería que sus hijos tuvieran también esta mala impresión. Entonces, bueno, pues fue un juicio desgarrador en el que nos enteramos de cosas terribles. Hay que entender también que, pues bueno, pues son personas que se mueven en niveles que uno no se imagina, que para nosotros puede ser sumamente tóxico tener una relación en este sentido. Pero bueno, pues así se mueven muchas estrellas de Hollywood entre drogas, alcohol y conductas completamente inapropiadas. Pero bueno, el veredicto es que ella le tiene que pagar a él 15 millones de dólares, él le tiene que pagar a ella 2 millones de dólares porque el abogado de él lo desacreditó también públicamente. Entonces, bueno, pues ahí está el veredicto. Terrible la situación para las dos estrellas de Hollywood. Y bueno, pues ahora veremos a unos piratas del Caribe con otros protagonistas completamente diferentes en donde el protagónico lo trae una chava. Es una mujer. Estamos hablando de temas de inclusión. Estamos hablando de temas completamente diferentes de los que veníamos viendo. Entonces le quedó también perfecto a Disney cambiar el protagónico y las características del protagónico de Piratas del Caribe para iniciar una nueva etapa que valga, hay que recordar que las cinco películas de Piratas del Caribe dejaron más de 4.500 millones de dólares de recaudación en las taquillas de todo el mundo. Tengo exitazo esta franquicia y bueno, pues veamos, veamos qué es lo que nos van a presentar próximamente. Oye, querido, fíjate que esta semana también se estrenó Jurassic World Dominion. Y bueno, pues es también la tercera película de una trilogía que, bueno, pues habla de que los dinosaurios y los seres humanos están constantemente conviviendo y bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con un mundo en el que, bueno, pues si sales te puede comer un dinosaurio. Entonces, bueno, es una película con muchísimos efectos especiales en donde Chris Pratt es nuevamente el protagonista. Rápidamente te cuento, querido, que esta semana también se dio a conocer que Cinemark, esta cadena de cines que es la tercera más importante de Estados Unidos, está trayendo a los espectadores, a sus salas de cine, con su Movie Club, que es como muy parecido a lo que era el Movie Pass. El Movie Pass que dejó de existir hace ya tres años, un año antes de la pandemia, dejó de operar el Movie Pass, que era muy buena idea porque por 10 dólares tenías acceso ilimitado a cualquier sala de cine, en cualquier horario, en cualquier película, siempre y cuando hubiera cupo. Y el público obtiene boletos de cine mucho más baratos que si los comprara de manera individual. Pues esto mismo está replicando ya Cinemark en Estados Unidos y fíjate que ya tiene un millón de suscriptores su Movie Club, lo cual habla de que es un modelo de negocio rentable y que es un ganar-ganar porque ahorita que después de la pandemia la gente todavía no regresa a las salas de cine como antes, es una muy buena alternativa para llevar a la gente a las salas de cine y que ahí también los cines tienen este ingreso que son los dulces y los alimentos y bueno, pues se promueve el consumo dentro de las salas de cine a un precio mucho más barato que si fuera pagado de manera individual. Vamos a ver si alguna otra cadena de cine en Estados Unidos o en cualquier otro país también replica algún modelo similar porque bueno, pues yo lo veo como un ganar-ganar. El público gana y la cadena de cine gana, pero desde luego yo no me meto en los números de estos monstruos de la exhibición, así que veremos esta nueva opción que está presentando Cinemark. Rápidamente, para los que no quieren salir de casa, la primera dama de Paramount Plus es la opción para este fin de semana, increíblemente bien actuada por Viola Davis como Michelle Obama, Michelle Pfeiffer como Eleanor Roosevelt, y bueno, pues también tenemos a Gillian Anderson que está interpretando a otra de las primeras damas en momentos históricos de Estados Unidos, en donde sus maridos, los presidentes de Estados Unidos, sí tuvieron un papel protagónico, pero lo que ellas hicieron desde el ala este también fue fundamental para beneficiar al pueblo americano. Entonces, bueno, ahí está la primera dama de Paramount Plus, la recomendación para este fin de semana. Regresamos contigo, querido Jaime. Bueno, gracias, Pati Ornel, la socia directora de CRP, y nuestros ojos en la industria del entretenimiento. ¡Nos vamos! Gracias, mañana hay un programa especial. Vamos a estar de 7 a 8 de la mañana, a través de Radio Fórmula, de las frecuencias, y a través de Telefórmula, también a través de nuestras redes sociales, por única ocasión, como lo hacemos habitualmente todos los domingos que hay elecciones, el día de mañana, no es la excepción, habrá un programa especial. Mi compañera Susana Uresti, mi compañero Manuel Feregrino, Pepe Cárdenas, Joaquín López Dórica, Enrique Muñoz, nuestro grupo de reporteros en las seis entidades que tendrán este proceso electoral. Así que quédese con nosotros desde las 7 y hasta que el cuerpo aguante, hasta las 11 de la noche. Habrá también cortes informativos y ya le dije la parrilla de las y los periodistas que van a estar al frente de sus espacios informativos. Así que quédese con nosotros, mientras quédese con José Antonio López Osa en la televisión, Janet Arceo, en la radio, nosotros mañana a las 7, por única ocasión, aquí en Grupo Fórmula.